Hacia Roma camina los peregrinos Hacia Roma camina los peregrinos Aquellos que aceleran a la manita Porque son rimos y niña bonita Porque son rimos y niña Son rimos y niña Son rimos y niña de hulecho y palmozuelo Son rimos y niña de hulecho y palmozuelo Y la vela y grita manita De tercio y el boliña bonita De tercio y el boliña Al pasar por el puente de la victoria Al pasar por el puente de la victoria Tronando la mano en la manita De tercio y el boliña bonita Hacia Roma camina los peregrinos Y la vela y grita manita Me ha preguntado al papa cómo se llamaba Me ha preguntado el papa cómo se llamaba Él dice que Pedro mamita Y ella que a la niña bonita Y ella que a la niña bonita Le ha preguntado el Papa que la detiene Le ha preguntado el Papa que la detiene Ella dice que quince bonita y el diecisiete niña bonita Y el diecisiete niña le ha preguntado el Papa que si han pecado Le ha preguntado el Papa que si han pecado Le dice que un beso mamita que la había dado niña bonita Que la había dado niña Y la bella y mi hija que es vergoncosa Y la bella y mi hija que es vergoncosa Se le apresó la cara a la manita Como una rosa niña bonita Como una rosa niña Como una rosa niña bonita Ya he escondido el pará desde su canto, ya he escondido el pará desde su canto. Quien fue la vez que gritó a una, a otro canto, linda bonita, a otro canto, linda. Las cámaras de la calle gritaron, las cámaras de la calle gritaron. Por que no se creen que nos caminan, ya se casaron, linda bonita, ya se casaron, linda. Aplausos